Bueno, vamos. Ay, no, pero antes un selfie, un selfie, un selfie. No, ¿qué haces? Aquí se le caerá la máscara. Kimberly no está embarazada, nunca lo estuvo. ¿Qué? A las farsantes e hipócritas. ¿No estás, hijita? No está bien, mi niño. Déjate de fingir, ¿quieres? Tu hija ya nos confesó que no está embarazada. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Qué haces acá? Alicia, por favor, tienes que escucharme.